Teponastles, flautas, palos de lluvia, marimbas, ocarinas y tambores de diferentes tipos salen del taller Casa del Venado Azul, ubicada en Mineral de Pozos, Guanajuato. Se trata del Centro de Creación y Trabajo que desde hace 22 años tiene en este pueblo mágico el músico y artesano Luis Cruz Martínez, a quien apoyan cuatro personas para realizar sus creaciones que han llegado a lugares tan lejanos como Brasil, Suiza, Chicago y Houston. Pues mire, aquí lo que hacemos es instrumentos estilo prehispánico, aunque también nos abarcamos mucho más en otras partes del mundo también, pero aunque nos enfocamos más a la cultura mexicana en este caso. Somos cuatro personas los que elaboramos aquí ya a estas alturas, ya somos cuatro, los que elaboramos, aunque bueno, como que cada instrumento va pasando por una etapa. Por ejemplo, en el caso de este, ya fuimos, fueron, los cortaron, después ya se corta y alguien tiene que ahuecarlo y después pegarlo, alguien tiene que poner las espinas también y alguien tiene que hacerlo sonar. Estos instrumentos musicales de estilo prehispánico son elaborados, tallados de manera artesanal, de diferentes formas y estilos, pero a los que pone principalmente motivos aztecas, chichimecas y de otras culturas. Los enfocamos, de hecho nos ha gustado tanto y pues es una forma también de difundir, de divulgar la cultura mexicana, que siempre les ponemos vivos mexicanos, en este caso tanto mayas como chichimecas, aztecas. Cruz Martínez orgullosamente destacó que su trabajo ha sido reconocido y solicitado por músicos como Carlos Santana, Jorge Reyes y el Grupo Tribu, ambos promotores de la música prehispánica, así como Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad y Horacio Franco. Cruz Martínez detalló que cada instrumento tiene un proceso, una etapa propia de creación, que por ejemplo en el caso de los de percusión, inicia con el corte de madera, a lo que sigue el ahuecado de la pieza y otros pasos que concluye con la prueba hacerlo sonar. Con información de Luis Galindo e imágenes de Pedro Rodríguez, enviados, Notimex. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.